Buenas y gracias por ver este video. Vamos a presentar a una paciente con una fístula orontal como consecuencia de una extracción dental en una etiología bien común que vemos en nuestra práctica. Y estos pacientes luego que los operamos tienden a quedarse con infección persistente debido a que existe una comunicación entre la cavidad oral y la nariz y la comida puede subir. Pero lo que quiero presentar en este caso es que estos pacientes, si los ponemos en irrigaciones con esteroides y en algunos casos con antibióticos como gentamicina, podemos controlar esa infección. Aquí pueden ver los senos paranasales totalmente saludables y entonces cuando logramos esto, pues estos pacientes se envían a un maxilofacial para la reparación de la fístula.